Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Cordialmente, sean bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Es un placer saludarte. Vamos a brindarte la siguiente información referente al pago doble de las becas del programa de becas para el bienestar Benito Juárez de educación básica. Llegó la hora, se aproxima, queridos amigos, este próximo pago de $3,500 pesos y recordemos que habrá estudiantes que van a cobrar más de esta cantidad, ¿sí? Así que vamos a checar cómo poder consultarlo, ¿sí? Porque ya se puede consultar la fecha del pago para todos estos alumnos becarios. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha anunciado que a partir del 23 de mayo, los beneficiarios de las becas Benito Juárez del nivel básico, medio superior y superior podrán averiguar cuándo se hará su entrega de su depósito. Esta información estará disponible en el sitio web oficial de la Entidad de las Becas para el Bienestar y es una iniciativa del Gobierno de México que apoya estudiantes de diversos niveles educativos. Este año, los programas que incluyen las becas Benito Juárez han experimentado un incremento del 7% que será repartido en tres pagos a lo largo del año. Los nuevos montos son los siguientes. Para estudiantes del nivel básico y medio superior reciben $1,750 pesos. Estudiantes del nivel superior o universitarios reciben $5,150 pesos. Cabe destacar que el primer pago se realizó en febrero, correspondiente a los primeros meses del año, mientras que el segundo se espera para junio y abarca los siguientes cuatro meses. El último pago del año será en noviembre, correspondiente a los últimos cuatro meses del año, lo que suma un total de 10 meses efectivos y dos de vacaciones. Recuerden que hay un trimestre que no se les paga porque es su periodo vacacional, por si en caso no lo saben, porque posiblemente sé que casi la mayor parte de todos ustedes lo saben, ¿verdad? Nuevamente retomando, vamos a hacer un resumen referente al primer pago que se ha realizado y pasamos al segundo, que es el que ya se aproxima cada vez más. El primer pago se realizó en febrero, correspondiente al primer trimestre del año. Los beneficiarios de educación básica y media superior recibieron $1,750 pesos y educación superior $5,150 pesos. Una breve pausa. Anteriormente recibían el primer pago del año doble. En esta ocasión cambió. Ahora el segundo pago es doble y el segundo pago se espera para junio. El monto para educación básica y media superior será de $3,500 pesos, mientras que los alumnos de educación superior recibieran $10,300 pesos. En una sola exhibición, amigos, es importante mencionar que los beneficiarios del Estado de México y Coahuila no recibieran este apoyo debido al proceso electoral en curso. Y por último, el tercer pago, que nuevamente es doble, se realizará a partir de noviembre y abarcará los meses de septiembre a diciembre. Los montos serán de $3,500 pesos para educación básica y media superior y nuevamente $10,300 pesos para los de educación superior. Vaya, qué gran apoyo, queridos amigos. Por último, la Coordinación Nacional de Becas ha aclarado que solo se efectúan pagos durante 10 de los 12 meses del año, ya que julio y agosto no se encuentran debido a los periodos vacacionales escolares. Ahora, hay que acceder a la herramienta del buscador de estatus para que ustedes puedan verificar cuándo se realizará el próximo depósito de las becas Benito Juárez. Aquí en la descripción del video, abajito, les voy a dejar el enlace de la noticia en la cual nos estamos pasando para que ustedes puedan leerla más a detalle, amigos. Sí, yo trato de brindarles la información a detalle para que ustedes la escuchen y pueda ser lo más claro posible para ustedes. Y a solamente a ustedes les toca realizar el procedimiento sobre acceder al buscador de estatus, ¿sí? Es muy fácil, amigos, es muy fácil. Aquí en la noticia lo van a notar. Así que por su atención, gracias y no olviden suscribirse a este canal.